Es el juego del gato y el ratón Tus mejores años, clandestinidad No es muy difícil claudicar Esto empieza a ser un laberinto ¿Dónde está la salida? ¡Estás asustado! 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 ¡Cualquier noche los gatos de tu callejón ¡No lloran a gritos esta canción! ¡Porque yo tengo una banda de rock and roll! ¡Oh, oh, oh! ¡Porque yo tengo una banda de rock and roll! ¡Estás asustado! ¡Estás asustado! ¡Estás asustado! ¡Estás asustado! ¡Estás asustado! ¡**** Elan dijua, zure bufanda txuria Laute jatu gainean, iargia erdian Netazu, goduz behira Zure keieskuetan, putzara batekin putz Nerean akorriko da, taberriz izango gara Zure unchu, edo zeñe erdiko haishetan Laute jatu gainean, iargia erdian 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 Laute jatu gainean, iargia erdian